El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este martes a Paje valentía para solicitar en calidad de secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha la convocatoria de un comité federal del PSOE en el que proponer una resolución que muestre su rechazo a la amnistía. Sería muy conveniente que el señor Paje pidiera la convocatoria de un comité federal del PSOE y que en Ferraz pudiera explicar lo que él piensa, al menos lo que él dice públicamente sobre la amnistía y que plantee la aprobación de una resolución en el seno de Ferraz en contra de la amnistía. Que tenga la valentía de plantearlo en Ferraz, que tenga la valentía de plantearlo como secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha ante el comité federal del PSOE y que por lo tanto las palabras que viene manifestando públicamente a través de los medios de comunicación la revista de formalidad, en este caso aprobando una resolución o proponiendo la aprobación de una resolución en el seno del comité federal para que la posición quede marcada dentro del partido y para que pueda tener algo de creibilidad. El presidente de los populares de la región ha explicado que si Paje sigue sin expresar su opinión de manera oficial provocando que no se debata en el Parlamento o sin expresarlo en los órganos de mando de su partido se volverá a lo ocurrido meses atrás en los que Paje decía una cosa a los medios de comunicación sobre los indultos, la reforma del Código Penal o la ley del solo si es si mientras votaba lo contrario las Cortes. Paco Núñez se ha referido también a las declaraciones del presidente del gobierno Pedro Sánchez en las que ha normalizado la amnistía y ha hablado de ello con naturalidad además de reconocer públicamente que ya la negocia con Puigdemont una ley de amnistía que en palabras del líder del Partido Popular rompe un principio básico de la Constitución como es el de la igualdad de los españoles y ha avanzado que su partido no va a permitir que un catalán valga más para el gobierno de España que un castellano manchego. Además ha afirmado que Sánchez va a conceder la amnistía a un fugado de la justicia solo porque necesita sus votos, incluyendo otro asunto relevante en las negociaciones para la investidura como es la financiación autonómica ya que la quita de deuda para Cataluña que se está proponiendo implica que nuestra región que es la tercera más endeudada del país se vea perjudicada. Escuchar cómo es posible que haya una quita en el FLA a Cataluña cuando hemos conocido que Castilla-La Mancha es la tercera autonomía más endeudada de nuestro país cuando tenemos una deuda en Castilla-La Mancha por encima de los 15.600 millones de euros a una región como la nuestra que por el actual sistema de financiación autonómica pierde mil millones de euros al año a una región como la nuestra que prestar sanidad o que prestar educación en el mundo rural le supone un coste altísimo significa un nuevo ataque contra el principio de igualdad de todos los españoles y no podemos permitirlos y no puede permanecer impasible el gobierno de Castilla-La Mancha